Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar conectados con nosotros en nuestras redes sociales. A la una de la tarde vamos a hablar de movilidad sostenible, porque por la troncal de la 65 ya hay 15 buses amigables con el medio ambiente que circulan por las calles de Medellín. ¿Cómo funcionan a la una de la tarde? Se los vamos a demostrar con la inconformidad que tienen también algunas empresas de transporte público que aseguran que no hay más de estos buses en Medellín, porque la Secretaría de Movilidad no ha cumplido los acuerdos para la implementación del TPM en Medellín. ¿Qué dice la Secretaría de Movilidad con respecto a esta denuncia? A la una de la tarde se los vamos a contar por Teleantioquia TV en Grande. Mientras tanto, los invito a que sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales, que en todas nos encuentran como Hora 13 Noticias y por supuesto en nuestra página de internet h3cn.com.